Yee 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 Muy buenas a todos peñita Espero que estéis bien y nada Yo creo que ya os imagináis con lo que acabáis de ver Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Desde que ha salido el juego prácticamente No he jugado nunca a Cuchillo y Tomahawk que es mi modo de juego Principal y ahora que por fin tengo la materia Oscura me voy a inflar a hacer vídeos De esto así que vamos a empezar Yo creo con lo más básico no con Los camuflajes de la materia oscura en el cuchillo A ver como quedan supongo que ya los habréis visto En otros canales pero en el cuchillo Creo que no lo ha subido nadie aún así que Solo por esto espero que apoyéis este pedazo De vídeo con un like Más que nada porque esto es inédito En Youtube y Que suscribáis si queréis ver contenido A cuchillo y Tomahawk partidas Jugando solamente a Nightpin Que yo creo que esto es bastante poco Visible en el tema de Youtube y más En el tema de Youtube España Así que nada vamos a ir comentando Lo que vamos a ir viendo chicos estamos viendo Que estoy jugando contra los bots con el Cuchillo el camuflaje de materia oscura A simple vista me parece un poco triste Supongo que en un futuro Igual que en Black Ops 3 Le meterán un poco más de color Un poco más de profundidad Al principio el camuflaje de materia oscura En Black Ops 3 era muy triste Y luego le metieron un toque de vida ¿No? Así que yo supongo que harán lo mismo Pero lo bueno de este camuflaje Como estáis viendo No es el color así en sí que te dan Es lo que va pasando a lo largo de las razas No a lo largo de conforme vas matando con este arma Cada 15 bajas Te dan un camuflaje Cada 15 bajas no A partir de la baja 15 Ahora mismo acabáis de ver que me he hecho un inexorable Pero no me lo han dado aún el color Más que nada porque he matado con el Tomahawk un par Ahora vais a ver como mato a uno Y se me pone rosita Este color me mola bastante Me chifla Y a partir de aquí es cuando ya te va cambiando ¿No? A partir de las 15 bajas Cada 5 bajas Te cambia un toquecito de color en el cuchillo Hasta que llegamos a la nuclear Si ahora por ejemplo me matasen El cuchillo perdería su color A no ser que me haya sacado la nuclear En caso de que te saques la nuclear El color se mantiene Ahora mismo lo vais a comprobar Vais a comprobar como estoy por aquí jugando Con los bots y demás Y de repente uno me mata Mirad ahí justo me han dado la racha de 20 con el cuchillo Se me ha puesto un color un poquito más de dragón Se me ha quitado el rosita Y se me ha puesto el dragón Y eso vais a comprobar como me matan Y como de repente se me quita el camuflaje Y tengo que volver a empezar la racha Le meto un corte evidentemente Y vemos como me saco la nuclear Y vais a ver el pedazo de color Que tiene el cuchillo Bueno el cuchillo y todas las armas Cuando te sacas la nuclear Me gusta el camuflaje Yesone Pues lo que he dicho El camuflaje en principio me parece un poco pobre Pero luego conforme vas matando Pilla su gustillo Te puede gustar bastante Porque es algo bastante diferente Es un camuflaje que yo creo que se te ve a leguas Que la gente te va a ver con él Imagínate que llevas una racha de 15 Una racha de 20 Y lo llevas ahí brillando a tope Y estás en un cuarto esperando A matar a alguien Porque estás acojonado Pues yo te digo que desde el respawn Ya se te tiene que ver Porque eso brilla de la hostia Estoy seguro que antes de entrar al cuarto La gente ya tiene que ver Como que el cuarto Como que está Jesucristo dentro Y está todo resplandeciendo Y bueno mirad ahora mismo Como me saco la racha De 25 Creo que de 20 a 25 No sube prácticamente nada No lo tengo claro del todo Cuando sube seguro que se nota un buen cambio Es en la nuclear Que ahora mismo enseguida la vais a ver Y vais a ver eso Vais a ver como me matan Y como justo cuando reaparezco Miro a ver si lo tengo Y aún tengo el cuchillo de materia Eso es todo chicos Estos son los camuflajes del cuchillo Si queréis que me saque Algún camuflaje de algún arma más Simplemente para que lo veáis por curiosidad De alguna pesada De los sniper De algún arma en concreto Decídmelo Que no me cuesta nada sacármelo Ya que no hay prácticamente ningún youtuber Que tenga esto Quien quiera Que lo vea Quien quiera sacárselo Solo tenéis que decídmelo por los comentarios Y que este vídeo tenga un montón de likes Y yo sin ningún problema Cogeré y me sacaré pues la materia Brillante de los snipers O de lo que sea Y ya está Ya que no se puede ver prácticamente en ningún sitio Pues que menos que ofreceros esto a vosotros Lo dicho chicos Muchas gracias a todos Por suscribirse Que os habéis suscrito por lo menos 2000 personas en este vídeo Por pegarle like Y todo esto Y poco más Espero que apoyéis los vídeos a tope A partir de hoy Ya que voy a estar subiendo contenido De lo que a mi me gusta De cuchillo y tomajau Prácticamente a diario Que tenía muchas ganas de hacer esto Estoy hasta las narices de hacer cabezas con las armas Ya me he hecho todo Y ahora me toca disfrutar del juego Que aún no lo he disfrutado Y poco más chicos Lo dicho Apoyadlo con un like Seguidme en todas mis redes Twitter, Twitch, Instagram Las tenéis todas en la descripción Y ya está chicos Gracias a todos Espero que os haya molado Ya hasta la próxima Chao Granada de racimo Y aprovecha